En respuesta a la iniciativa de la primera dama Gabriela de Bukele, la Asamblea Legislativa realizó una modificación en su agenda para incorporar la nueva ley Nacer con Cariño, la cual busca que se respete el parto de las mujeres al no separar a la mamá del bebé, así también como promover la lactancia materna y fomentar el vínculo afectivo. Ahora una mamá por ley, ser escuchada, informada, respetada, acompañada y atendida cálidamente. No podrán invadir su espacio en el trabajo de parto ni realizar nada innecesario. Tampoco podrán acelerar ni apresurar su proceso. Se le darán opciones para que encuentre la mejor postura o la postura con la que ella se sienta más cómoda para poder traer a su bebé al mundo. Esta iniciativa permitirá que las madres cuenten con un parto digno en los hospitales y que sus hijos nazcan en condiciones óptimas mediante el amor de la familia. Vamos a presentar la ley Nacer con Cariño y con esta ley lo que buscamos es que sea la obligación del Estado proporcionarle a las madres y a los bebés un parto respetado, un parto con cariño, una atención con calidez y sobre todo que podamos disminuir la tasa de estrés innecesario de estrés tóxico que se le proporciona a los bebés y a las madres en el nacimiento en todo el Sistema Nacional de Salud. Con esta nueva ley se estarían beneficiando madres salvadoreñas para el cuidado de los primeros días de sus hijos recién nacidos, ya que se estima como una de las etapas más importantes de la maternidad. Alejandra Maya, Noticiero Hechos.